Recuerda de bonitos, chaparra, no me olvides. Para que encuentres la felicidad, es para que no hayas venido. Voy a alejarme y verás que si vos pido un gran amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro ser, pero como la camina, no te olvides que siéntate, y aunque no te olvides, soy leire, porque te quiero. Recuérdame bonito, por favor, no te olvides. Amor, que no te olvides. No, por favor, no te olvides. Amor, que no te olvides. Me voy. Me voy. Amor, que no te olvides. Me voy. Me voy. Amor. Vámonos.